A ver gente, venimos a checar aquí un Shadow Aspirado 93 Aquí por la del sur, ¿verdad? En la croneta del sur En la del sur Este... ¿Quién va a hablar? ¿Tú o ella? Tú, tú échale No, no, pues yo los entrevisto y ustedes hablan Ok, a ver bro, ¿qué fue lo que hizo el coche? No, pues no prendía No prendía, nomás no daba marcha De repente dejó de jalar O sea, llegaste hasta aquí Lo dejaste al siguiente día Ya no quiso jalar Ok ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué fue lo prosiguiente que ya no jalaran? Pues hablarle al mecánico, al eléctrico ¿Cuántos vinieron? Dos, dos eléctricos ¿Le checaron cosas, sí? Pues no, no Nomás nada, nada No lucharon a andar ninguno de los dos ¿Cuánto te cobraron? Ay, güey, uno Creo que 351, ¿no? El del abastos Por la vuelta y venir aquí a cerrar el pendejo Ajá Sí, el otro eléctrico de aquí No sé si no me cobró Nomás Nomás no pudo Tres 50 te gastaste Y dos le metieron Y nadie Ok, bro Este ¿Por dónde me contactas a mí? Por TikTok Mi cuñado te vio ahí en TikTok ¿Qué dijo? Ese chango se ve como que Sí, como que le halla esta madre Y pues sí, ya Te mandé mensaje ahí por mismo Por TikTok Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Cuánto me tardé en echarlo a andar? Nada, pues Dos minutos En lo que le cambiaste Casi, casi En lo que fuiste Es por la batería No, porque se la acabaron Increíble Mira, te me sorprendió Un putiza En breve Aquí llegué Chequé Banda de tiempo Que estuviera bien Le puse otro hall Le puse otra compu Prendió luego Luego Ya al final El problema fue La computadora Ya Tiene Tiene otra puesta ahí Pues ya Ya está jalando Entonces ¿Qué queda aquí como de Como de ¿Cómo se dice? Como de experiencia De No sé Se me va la palabra ahorita De que no Pues no, no Pues nomás que Que vayan con los que saben realmente Que Que tengan experiencia Porque luego llega uno Llega otro Y nomás no le hayan Era lo que yo te decía ahorita ¿No? Si te quebras un hueso No vas a ir con el dentista ¿No? Andale Vas a ir con un cabrón Que Así es Y pinche diferencia Por luego Sí, pues sí No No me tardé en echarlo a andar Sí Pues gente Nomás quería Quería Este video aquí Ya saben Estamos aquí en Guadalajara Aquí vine ahora A checar a domicilio Pero Estoy en sonoblatos Estoy por el templo de Talpita Venta de refas Checado Ya saben Spirit Shadow Phantom New Yorker Lebaron Magnum Todo lo que traiga este motor Turbo o aspirado Ahí lo movemos Y pues Nos vemos en el siguiente video Valeu Valeu Valeu